Que todos nosotros, especialmente la Iglesia de Cristo, estamos esperando, estamos anhelando, nuestra alma, tu alma, mi alma, tu espíritu, mi espíritu, debe anhelar, debe desear. Ansiosamente, este acontecimiento glorioso, decíamos esto, la tierra se está preparando, para dar a luz algo, la tierra está entrando en los dolores de parto. Oiganlo, la tierra está entrando en los dolores de parto. ¿Está aquí todavía? ¿Estamos aquí Iglesia? Y los dolores no se van a detener. Ya lo dijimos, cuando una mujer va a dar a luz y entra a esos dolores, en lugar de parar, empieza a aumentar, empieza a resear, hasta el momento en que tiene que dar a luz. ¿Está aquí todavía? Así estamos. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Y la Iglesia debe saber eso. Que estamos entrando en ese tiempo, en que la tierra, oiga lo que le voy a decir, está en dolores de parto. Porque algo va a manifestarse de aquí de la tierra. Algo va a salir de aquí de la tierra y que no es de la tierra. ¿Está aquí todavía? Que no es de la tierra. Algo va a salir de aquí de la tierra porque no es de la tierra. Y eso lo hemos enseñado. Usted sabe bien que nosotros, la Iglesia de Cristo, está en la tierra. Pero no es de la tierra. Dígame, estoy en la tierra. Fuerte, fuerte. Estoy en la tierra. Pero no soy de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si usted lo cree, grite amén. Grite amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Así sea. Entonces, los que no somos de la tierra, nos estamos preparando para salir de esta tierra. Y esa salida ya está muy pronto. Ya está muy pronto, Iglesia. Por eso es importante que la Iglesia viva alerta. Viva diligentemente. Por favor, por favor, entendamos esto. La Iglesia está en espera de algo o de alguien. Yo le pregunto, ¿Usted está en espera de algo o de alguien? A ver, otra vez. ¿Está en espera de algo o de alguien? Porque Cristo no es algo. Cristo es alguien que viene por nosotros. Viene a levantar a los suyos. Viene a levantar a los suyos. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Mire, lo que va a acontecer a la tierra, eso no le espante. Terremotos. Hambres. Guerras. Pestes. Violencia. Eso no le espante. Eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. Estamos en el cumplimiento de la palabra profética. Algo sí nos debe preocupar. Y es si estamos preparados. Porque el esperar al Señor hemos dicho esta palabra. No es esperarlo estando sentado. Óyalo. Lamentablemente muchos por estar esperándolo sentado están cabeceando. Así están. ¿Está aquí todavía? Pregúntale si está a tu lado. ¿Estás cabeceando? Dile. Mucho cristiano está cabeceando. Mucho pueblo está cabeceando. Mucho cristiano está distraído. Y Dios está haciendo un llamado. Esperar al Señor no es esperarlo sentado. Abra su Biblia por favor. Segunda de Pedro capítulo 3 Santo es el Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 Dele fuertes palmas al Señor. A su nombre. A su nombre Quiero que por favor lea conmigo la escritura. Segunda de Pedro capítulo 3 Dice la palabra. Vamos a leer de hecho si tiene tiempo desde el verso 1 lo lee usted en su casa. Pero quiero que lea conmigo del versículo 7 Lea por favor. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio. Y de la perdición de los hombres impíos. Más oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cuál es la entonces oiga esto? ¿Cuál es la causa o el motivo por el que el Señor aún no ha venido? ¿Qué está esperando? ¿Que todos qué? ¿Procedan al arrepentimiento? ¿Que todos procedan al arrepentimiento? En otras palabras que todos vuelvan a Dios que todos cambien su forma de pensar el hombre está tan entretenido en las cosas del mundo en las cosas de la tierra está tan pasivo oiga está tan cómodo y tristemente lo digo a un mucho cristiano se ha conformado al sistema de este mundo el hombre tiende hermano a acostumbrarse o acomodarse este cuerpo es terrenal oiga cuando hay un cambio de un lugar a otro al principio le cuesta aclimatarse acostumbrarse acomodarse pero después de una semana dos semanas usted ha ido alguna vez a un lugar por ejemplo los de tierra fría van a tierra caliente van a la costa a cuánto les gustaría ir a la costa si pero al mar dice un rato pero irse a vivir usted llega y dice que dice usted que dice usted que calor saber si voy a aguantar y como los san cristobaleses somos muy coqueros que querimos coca fría o agua fría coco frío si o no cuánto tiempo un rato más calor pero el cuerpo tiende a acomodarse tiende a acostumbrarse escúchalo por favor después de una semana después de una semana después de dos semanas tres semanas un mes y el que se va a vivir tiene que aclimatarse ese lugar este cuerpo que usted y yo tenemos se acostumbra a todos lugares se acomoda a todos los lugares oiga lo que le voy a decir oiga lo que le voy a oiga conmigo estamos en la tierra fuerte fuerte estamos en la tierra estoy en el mundo fuerte otra vez que es entonces lo que se ha acomodado a este mundo bueno que es lo que no se va al cielo que lo que no se va al cielo que tienes y que no se va al cielo fuerte 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 el cuerpo la biblia dice carne y fuerte carne y no heredará entonces escúcheme por favor que es lo que no nos permite avanzar que es lo que a muchos los va a hacer quedarse aquí en la tierra oiga lo la biblia dice que el espíritu está la carne es el espíritu está la carne es cuántos queremos de Dios a ver cuántos queremos de Dios nuestro espíritu anhela de Dios nuestra alma desea de Dios si o no si o no a ver dígame a quién le gusta orar a tu carne o a tu espíritu a quién le gusta oír el culto tu carne o tu espíritu a quién le gusta oír la palabra tu carne o tu espíritu escuche esto por eso dice la biblia oígame por favor entonces cuál es el problema mi cuerpo diga conmigo mi haga lo suyo mi entonces por qué por eso Dios nos manda a a re oígame vea lo que dice romanos 12 dice la palabra cuando el hombre se ha conformado se ha acomodado se ha sentado dice y sabe que es lo más tremendo sabe que es lo más tremendo se habla el señor viene se habla el señor está cerca se habla su venida ya está pronto y muchos dicen será será que es cierto pero si eso se ha predicado de hace más de dos mil años a lo mejor el señor ni viene ya es más muchos oír que Cristo viene les molesta ¿está aquí todavía? a muchos les cae mal esto y más si nos ponemos a hablar de esto ¿qué dice? fuerte nos conforméis fuerte nos conforméis entonces si yo no soy de la tierra no tengo por qué conformarme a esta yo te pregunto ¿estás conforme aquí en la tierra? pregúntale pregúntale hermano ayúdenme a predicar dile ¿estás conforme aquí en la tierra? si hemos dicho que la tierra viene destrucción ¿no va a quedar piedra? fuerte ¿no va a quedar piedra? aquí dice la biblia dice pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio entonces diga ¿qué viene de la tierra? no se oye ¿qué viene de la tierra? juicio yo le pregunto ¿usted está esperando juicio? ¿usted está esperando juicio? ¿o está esperando irse con su señor? entonces por eso que en mi mentalidad en mi corazón tengo que tener muy presente esto que si estoy en la tierra camino en la tierra me visto aquí en la tierra como aquí en la tierra duermo aquí en la tierra tengo esposa aquí en la tierra tengo esposo aquí en la tierra tengo hijos en la tierra tengo casa en la tierra pero nada es mío diga conmigo nada es mío fuerte diga nada es mío todo es prestado ¿si o no? o se va a llevar sus zapatitos ¿al cielo se va a llevar sus zapatitos? ¿su trajecito? ¿su mujercita? ¿su esposito? santo Dios ¿qué trajo usted? ¿qué trajo usted? ¿y qué se va a llevar? santo Dios por eso es importante entender que estamos en la tierra pero no somos de la tierra nuestra ciudadanía está en los cielos tu verdadera familia está en los cielos donde está tu padre donde nos espera nuestro amado para estar con él por la eternidad lo que tienes aquí en la tierra es temporal es pasajero disfrútalo mientras lo tienes goza mientras lo tienes pero recuerda esto tú no eres de la tierra tú perteneces al cielo y tarde o temprano nos vamos a ir con él porque para eso nos estamos preparando si usted dice amén de lo con todas sus fuerzas aleluya aleluya a su nombre entonces dice nos conforméis oíalo a este siglo y dice abajo léalo por favor fuerte 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 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo no te acostumbres no te acostumbres a la tierra no imiten las cosas de la tierra dice aquí más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles fuerte al cambiarles la manera de escúchelo pero oiga lo que dice ponme el verso uno por favor ponme el verso uno ponmelo por favor el verso uno a ver todos uno fuerte así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional entonces ¿qué es lo que se acomoda a la tierra? fuerte ¿qué es lo que se acomoda a la tierra? tu cuerpo tu cuerpo tu carne ¿qué es lo que no te deja buscar a Dios tu carne? ¿qué es lo que no te deja entregarte tu carne? ¿qué es lo que no te deja consagrarte tu carne? porque la carne se acostumbra se acomoda entonces dice que presentemos presenta tu cuerpo en sacrificio vivo decirle Señor aquí estoy aquí estoy me cuesta me es difícil pero aquí está mi cuerpo te lo ofrezco te lo entrego y poder decirle Señor haz de mí lo que tú quieras a ver ¿cuántos pueden levantar su y decir Señor aquí está mi vida entera fíjale aquí está mi espíritu mi alma y mi cuerpo dígaselo está mi espíritu mi alma y mi cuerpo dígalo haz de mí lo que tú quieras Señor dele fuertes palmas al Señor aleluya y nos conforméis nos conforméis a este mundo por eso el Señor hermano dice aquí la palabra el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza dice sino que es paciente para con nosotros porque es paciente para con nosotros porque al hombre le cuesta entregarse al hombre le cuesta consagrarse al hombre le cuesta santificarse al hombre le cuesta rendirse escúchame hermano por favor hay una palabra que quiero que entiendas esta mañana y es lo que dice el verso 10 léelo por favor segunda de Pedro capítulo 3 verso 10 pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas lea por favor como no debéis vosotros andar fuerte en santa y piadosa manera de vivir está leyendo hermano está leyendo note por favor la palabra verso 11 todos puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar fuerte en santa y piadosa manera de vivir diá conmigo santa y piadosa fuerte santa y piadosa que es el santo fuerte que es el santo apartado para apartado para más fuerte apartado para apartado para Dios como quiere Dios que íbamos aquí en la tierra más fuerte como Dios quiere que íbamos en la tierra apartados para Dios dile que está a tu lado ya estás apartado para Dios fuerte fuerte ya estás apartado para Dios la Biblia dice que su venida va a ser como ladrón óyalo dice aquí la palabra vendrá como ladrón en la noche yo le preguntaba quien espera ladrón usted espera ladrón usted espera ladrón hermano entonces para quienes va a venir como ladrón para el que no lo está para el que no lo está santo Dios pero para nosotros que lo esperamos él no vendrá como ladrón porque él viene a recoger lo que es de él y si usted es de él debe saber que usted está preparado para irse con él cuando él venga por nosotros dele fuertes palmas al Cristo a la gloria él viene a llevarse lo que es suyo porque Dios quiere que vivamos una vida santa y piadosa aleluya a su nombre a su nombre entonces él no viene oígalo a llevarse lo que no es suyo él viene a llevarse lo que es por eso los santos ¿qué es que dice santo? apartado fuerte apartado yo estoy apartado para Dios yo estoy apartado para Dios que lo oigan el mundo que lo oigan los enemigos yo estoy apartado para Dios estoy en el mundo pero no soy de este mundo estoy apartado para Dios mi vida le pertenece a Dios mi alma le pertenece a Dios mi espíritu le pertenece a Dios todo es de Dios aleluya un grito de júbilo un grito de júbilo a su nombre entonces escuche esto apartado ¿qué? fuerte ahora piadosamente escucha el taja piadosamente ¿qué voy a decir piadosamente? santo Dios no me va a espantar hermano ¿qué cosa quiere decir piadosamente? diga conmigo amando fuerte amando las cosas de Dios amando las cosas de Dios las cosas santas un hombre piadoso un hombre una mujer piadosa es aquella que ama las cosas santas las cosas de Dios verso 12 quiero que lo lea por favor es lo que quería llegar 12 fuerte tres veces ¿cómo vamos a leer? a ver ¿cómo vamos a leer? en voz alta a ver todos una, dos, tres otra vez una, dos, tres dos palabras hoy chatos diga conmigo esperando fuerte diga esperando y apresurándonos otra vez diga esperando y fuerte fuerte esperando y esperando y a ver yo quiero hacer una pregunta ¿cuánto lo están esperando? a ver ¿cuánto lo estamos esperando? a ver levanten la mano los que lo estamos esperando quiero ver las manos ¿ya entendió eso? ¿lo estamos? a ver yo le pregunto ¿usted sabe cuándo va a ser ese día? ¿usted sabe cuándo va a ser ese día? no ¿pero estamos? ¿cuánto saben que se van a ir con él? ¿por qué? porque somos ¿somos? ¿somos? diga conmigo lo estoy esperando y sé que me voy a ir con él porque yo soy de somos de estoy en la tierra pero no soy de esta tierra mi verdadera ciudadanía está en los de donde viene el Señor Jesucristo por mí aleluya ahora esta es la palabra que quiero que usted se la guarde ¿le estoy esperando? sí pero ¿cómo lo voy a estar esperando? no escucho ¿cómo? apresurandos esperando y fuerte esperando y pregúntale que está a tu lado ¿lo estás esperando? si te dice amén dile ¿lo estás apresurando? ¿te estás apresurando? porque no solamente basta estar esperando hay que apresurar apresúrate dile que está a tu lado apresúrate dile no tengas pena dile apresúrate dile apresúrate ahora ¿cómo nos vamos a apresurar? ¿cómo? ay hermanos lea por favor lea, léame por favor aleluya leamos por favor lo que sigue diciendo fuerte el verso 13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia fuerte ser hallados por él fuerte tres cosas por él ¿cómo? sin mancha en reprensible en paz fuerte 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 ¿cómo dice? ¿cómo dice? otra vez otra vez ah bueno entonces lo estamos esperando y lo estamos ¿qué? apresurando ¿cómo es que nos vamos a apresurar? bueno en que nuestra vida tiene que ser hallada ¿sí? ¿en? ¿en? otra vez ¿sí? ¿en? ¿en? santo Dios pregunta si está a tu lado ¿cómo está a tu vida? sin mancha irreprensible y en paz ¿es aquí todavía la iglesia? denle fuertes palmas al Señor santo es el Señor entonces ¿cuánto lo estamos esperando? bueno ¿cuánto lo estamos esperando? ¿cuánto lo estamos apresurando? ahí está el que lo está apresurando es el que tiene que ser hallado ¿cómo? sin mancha irreprensible y en paz eso tú lo sabes quiero que sepas esta mañana apresurar la venida del Señor es que tú y yo nos estemos limpiando cada día consagrando cada día entregándonos cada día rindiendonos cada día no te conformes a este mundo este mundo cada día se corrompe más este mundo cada día oiga esto va de mal en peor pero como tú pero como tú no eres yo no soy de este mundo me estoy preparando para irme con mi amado sin mancha e irreprensible y en paz bendito el Señor para siempre dale fuertes palmas al Cristo de la gloria porque así será así será así será así será a su nombre póngase de pie por favor quiero que se ponga de pie esto es importante hermanos esto es importante yo no puedo decir lo estoy esperando solamente porque hay quienes lo han esperado pero se han conformado a este siglo se han acomodado a este mundo y se están dejando llevar al sistema y a la costumbre de este mundo hay mucho cristiano escúchame entre comillas diciendo estoy esperando al Señor pero vive como todo el mundo vive vive como todo el mundo vive en sus costumbres en sus ideologías en las cosas de este mundo se ha acostumbrado yo te vengo a decir esta mañana no te acostumbres no te acomodes apresúrate dile conmigo me voy a apresurar fuerte me voy a apresurar ¿a qué? a tres cosas ¿a qué? a estar sin a ser y y a estar en otra vez a estar sin a estar y y a vivir en no importa cómo esté afuera preocupate como estás tú aquí adentro hermano levanta tus manos dile aquí estoy Señor aquí está mi vida reconozco que no soy de esta tierra reconozco Señor que estoy en la tierra pero no soy de esta tierra dile mi vida es tuya Señor mi vida es tuya voy a apresurarme Señor ¿cuántos van a apresurarse? aquel que tenga la necesidad de pasar aquí al frente decir Señor me voy a apresurar me voy a limpiar más quiero limpiarme más Señor quiero limpiarme más Señor quiero ser limpio ayúdame a vivir en paz hermano hermana por favor ponte en paz con Dios ponte en paz con tu familia ponte en paz con tus hermanos ponte en paz con tus hijos ponte en paz con tus padres ponte en paz con tus familiares ponte en paz con tus amigos ponte en paz con tus vecinos aprende a vivir en paz límpiate más levanta tus manos dile Señor límpiame vamos 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 levanta tu voz dile límpiame no me voy a conformar no me voy a acomodar voy a limpiarme más voy a limpiarme más limpia mi mente limpia mi corazón limpia mis manos limpia mis ojos limpia mi boca limpia mis pies limpia mis oídos quiero vivir limpio quiero vivir sin mancha quiero ser irreprensible que nada me pueda acusar que nada me pueda condenar que nada me pueda separar de ti Señor limpianos pídelo 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 hermano tú conoces tu corazón desecha tu estorbo desecha tu estorbo desecha tu estorbo de tu mente de tu corazón deséchalo deséchalo límpiame 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 más 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 purifícame más 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 vamos hazlo hazlo esta mañana hazlo esta mañana oh hermanos de arriba levanten sus manos la esposa que se está preparando se limpia como esta novia ataviada con vestiduras blancas sin mancha irreprensible y en paz levanta tus manos dile Señor quiero vivir si siempre limpia pura sin mancha sin arruga quiero vivir en paz Señor Padre sella esta palabra con tu Espíritu Santo purificanos purificanos Espíritu Santo purificanos vamos vamos dile Espíritu Santo purificame límpiame lávame más renuévame y transformame cada día cada día cada día más límpiame purificame para adorarte para adorarte límpiame purificame hazme purificame hazme para adorarte a ti límpiame purificame purificame hazme santo 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 para adorarte a ti y límpiame purificame purificame pídelo pídelo iglesia pídelo hazme santo Dios pídelo hermano para adorarte a ti límpiame purificame ser santos como vuestro padre que está en los cielos ser santo porque sin santidad nadie verá al señor hermano hasta esta pregunta esta mañana si el señor viniera por nosotros a llevar a los suyos cuantos se irían cuantos se quedaría pregúntate estas en los que se van o las que se quedan yo te digo esta mañana apresurate por entrar apresurate que el Espíritu Santo te convenza que el Espíritu Santo te muestre esta mañana y te haga ver que te hace falta dile límpiame señor quita toda mancha quita toda mancha ayúdame ayúdame irreprensible delante de ti señor ayúdame vivir en paz con todos Espíritu Santo dile Espíritu Santo ayúdame ayúdame quiero ser quiero ser limpio quiero ser puro quiero ser santo quiero vivir en paz límpiame límpiame purifícame hazme hazme santo para adorarte a ti límpiame purifícame hazme santo para adorarte a ti solo iglesia dilo fuerte límpiame purifícame vamos 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 tú no eres de esta tierra hermano tú no perteneces a este mundo tú eres del cielo tú eres del cielo póngase de pie póngase de pie y escuche lo que les voy a decir tus pies están sobre la tierra escucha tus pies están sobre la tierra pero el Señor dice una palabra limpia tus pies cada día limpia tu caminar cada día se lo dijeron a Pedro si no lavo tus pies no tienes derecho de estar conmigo dile Señor limpia mi caminar limpia mis pies Señor limpia mi forma de vivir limpia mi forma de vivir limpia 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 quiero ser limpio Señor y levanta tus manos levanta tus manos porque tus manos son puntos de contacto con lo espiritual levanta tus manos y dice Señor aquí estoy Señor y mi anhelo es irme contigo mi anhelo mi anhelo es estar contigo Señor aquí estoy tómame tómame aquí estoy aquí estoy tómame aquí estoy aquí estoy hazme santo Dios para adorarte a ti límpiame purifícame hazme santo para adorarte para adorarte a ti una última vez te clara en lo fuerte límpiame purifícame gracias hazme santo Dios para adorarte a ti límpiame purifícame gracias gracias Señor por tu palabra gracias por tu palabra levanta tus manos gracias por tu palabra gracias por tu palabra escríbela en mi mente y en mi corazón y que sea transformada por tu palabra quiero ser transformado por tu palabra en el nombre de Jesús gracias gracias